Luego de que se pudo hacer la modificación del tránsito para que la gente circule solo sobre el puente nuevo, tanto en las dos manos y de vuelta, se empezó a trabajar ya en la demolición propiamente dicha del puente viejo, sacándose las barandas, luego se sacó todo lo que es la capa de rodamiento y también se está trabajando en lo que es la demolición de las pilas para que una vez que podamos demoler y sacar todo y hacer la limpieza que corresponde del puente viejo, se pueda trabajar el inicio de las tres nuevas alcantarillas que se unirían con el puente actual nuevo. Así que, bueno, un trabajo la verdad que muy importante para poder dar inicio a esta obra, a la segunda etapa de la obra, esperemos poder en la semana que viene tener finalizado esta demolición para aprovechar en el invierno, que hay menor caudal en el río, poder dar inicio a los trabajos de la construcción del nuevo puente. ¿El nuevo puente que se construirá será un puente único o tendrá separados los dos carriles? No, no, va a ser un puente único de las cuatro manos, donde obviamente ahora en el tiempo de invierno que tenemos vamos a trabajar en lo que es todo el trabajo en colocar las alcantarillas. Después veremos, de acuerdo a cómo vengan los meses con el clima, si se puede llevar adelante el hormigonado o si tenemos que esperar que avance, que tenga mejor clima para hormigonar. ¿Cuánto tiempo calculan que tomará, teniendo en cuenta las posibilidades de lloviznas y precipitaciones en general, el poder preparar todo para poder realizar las alcantarillas? No, las alcantarillas es un trabajo más rápido, más fácil de ejecutar. El problema mayor va a ser todo el hormigonado, así que, bueno, si las condiciones climáticas lo permiten y dependemos, bueno, ahora tenemos buen clima, pero no sabemos los meses que viene, por ahí en el mes de octubre se podría estar usando ya el puente en sus cuatro manos.